Y podemos decir que son 44 áreas de género, de mujer, género y diversidad que están en los distintos municipios, entre los 60 municipios hemos llegado a conformar conjuntamente con los gobiernos locales y en un gran esfuerzo de cada una de las intendencias 42 áreas de mujer, género y diversidad, con lo cual tenemos la posibilidad de generar y asistir a hacer la asistencia en territorio en cada uno de los municipios que están implementando una política pública en género, con perspectiva de género, con lo cual para nosotros es un gran avance. La asistencia primero que nada en los municipios tiene que ver con asistencia psicológica, con asistencia legal, con asistencia social muchas veces y en ese sentido también con asistencia económica se están aplicando programas nacionales también en cada una de las áreas, como es el programa Acompañar, convenios que han firmado cada una de las intendencias con el Gobierno Nacional para llevar adelante este programa y también desde Derechos Humanos, desde la Secretaría, llevamos adelante una asistencia coordinada. Muchas veces por las distancias, sobre todo, tenemos la posibilidad de trabajar de manera conjunta y de abordar la situación de una persona que está atravesando una situación de violencia por razones de género de manera conjunta. El polo integral de las mujeres tiene dos áreas fundamentales, una que tiene que ver con asistencia y otra que tiene que ver con la formación, con la capacitación y con la prevención. En ese sentido, se está coordinando trabajo con cada una de las áreas para abordar tanto la capacitación de los equipos técnicos como la asistencia, como te decía recién, de manera coordinada, teniendo en cuenta sobre todo las distancias y la necesidad que se plantea de un abordaje conjunto. Desde el polo integral de las mujeres, que está en Siria 611, tenemos un teléfono a disposición que es el 3875-719316 y en ese sentido está disponible de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 20 horas. Trabajamos de manera coordinada con la justicia provincial, trabajamos de manera articulada tanto con la OBIF como con las fiscalías, con lo cual para nosotros es importante mostrar ese trabajo articulado y contarle a la sociedad que necesitamos no solo abordarlo desde el Estado, sino también con un compromiso y de manera conjunta.